Música Señores, yo les voy a poner a ustedes unos cortes que son interesantes para que ustedes vean como es que los políticos hacen como el pueblo dice que meten la procesión por otra calle ellos ponen al pueblo a discutir sobre lo que ellos quieren para que el pueblo no discuta sobre lo que tiene que discutir se trata del proyecto de ley de partidos políticos ustedes saben que el PLD se vio obligado a retirar ese proyecto por la desvergüenza probada que hubo en el mismo y entonces para provocar que la discusión se fuera por otra parte que no le echaran en cara tanta desvergüenza entonces lo que hicieron fue que acusaron a Hipólito Mejía porque ellos conocen el temperamento de Hipólito Mejía para que entonces Hipólito Mejía respondiera de otra manera y entonces comenzamos a discutir sobre lo que no es vamos a ver los cortes de esta historia los que ellos dicen porque el país necesita una ley de partido así como necesita una modificación de la ley del régimen electoral que es fundamental para el montaje de las próximas elecciones que se diga si fulano de tal dio un millón de pesos a un partido que se diga quien lo dio y que sea claro el asunto o sea no queremos dejar a simple interpretación porque cuando las cosas se dejan a las interpretaciones en la República Dominicana no se cumple y ese es un pequeño punto de diferencia que el PLD no quiso avanzar un poquito más en la transparencia es un lazaroso que no tiene cerebro ¿Quién es el lazaroso? uno que habló un diputadito de eso bueno sí, este es el lazaroso yo he participado en eso hay un partido que participa en eso ¿Es hora de que los tres partidos entonces principales se unifiquen para que se discutió durante dos años nosotros presentamos un proyecto y la sociedad civil y Naciones Unidas y la propia junta presentó proyectos y fue vulnerado alterado eso fueron cuatro años azaroso pero fue de la gestión de gobierno que hizo Hipólito Mejía la palabra de celebrado yo creo que a quien le cabe perfectamente bien es a un presidente que durante su gestión crea las condiciones para llevar a la República Dominicana a su peor situación en toda su historia de manera que yo no le voy a contestar nada de eso a él ¿verdad? yo no le voy a responder en el mismo tenor pero sí lo que yo quiero decir es que nosotros somos diputados ya por tres ocasiones voceros por dos ocasiones y en el caso de la vocería ha sido unanimidad y en el caso de la diputación hemos ganado siempre hay otros que nunca han podido repetir por lo que han hecho en el paso de su gestión por el gobierno en cuanto a nuestra acusación de que boicoteó él personalmente la ley de partido volvemos y reiteramos él no quiere la ley de partido porque como él es un hombre que vive en el desorden es un hombre que vive constantemente de lo lío la problemática lo que le gusta es ocupar locales romper sillas tirar tiro nosotros esperamos que como ha dicho el presidente de la junta central electoral que hay tiempo para implementarla que se conozca y que se conozca además conjuntamente con la ley electoral que complementa la ley de partido político miren de la discusión ahora desde ayer que Hipólito le respondió a Rubén Maldonado la discusión es si de cerebrado o sea zaroso el partido de la liberación dominicana sacó eliminó unilateralmente todo lo que era decencia todo lo que era equidad todo lo que era transparencia de los proyectos que se habían discutido y consensuado para aprobar una ley de partidos políticos y entonces se lo dio a Putico porque tiene la misma práctica el presidente de la Cámara de Diputados actual que Putico es un Putico cualquiera el señor Abel Martínez para que la pasara a la mala una ley donde se eliminó todo lo que es decencia es decir lo que son controles para que la política sea más decente para que sea más equitativa para que sea más transparente todo eso el PLD lo quitó engañando a todo el mundo y poniendo una mayoría arbitraria que tiene ahí entonces como el escándalo que se le dio fue tan grande porque fue tan desvergonzada la forma en que se manejó ese proyecto que una buena parte de la sociedad reaccionó y ellos vieron que no iban a poder aguantar eso entonces que hizo ese señor Rubén Maldonado él dijo cuando iba a retirarlo pensaron vamos a a retirarlo pero para que no se discuta sobre el retiro sobre la transparencia de la falta de transparencia sobre todas las trampas que hemos hecho vamos a provocar a Hipólito y vamos a decir que Hipólito tiene la culpa entonces viene Hipólito y dice que ese es un diputadito de Cerebrao y que es un azaroso entonces viene el otro y ya y le responde que azaroso es él y que de Cerebrao es él y ya la discusión es a nivel de quién es azaroso y quién es de Cerebrao ya se olvidó toda la trampa la sucienza la zancadilla todo lo que hizo el PLD con con ese proyecto de ley porque la discusión ya no es esa ahora es quién es más asqueroso quién es más azaroso quién es más de Cerebrao quién es ¿eh? así hacen los políticos con nosotros manipulan hasta el diálogo yo he visto en las redes sociales señores toda esa discusión el azaroso el de Cerebrao ya no se habla de esa iniciativa ya no se habla de que con ese proyecto que se quiso pasar ahí se quería proteger el lavado el narcotráfico que se usen todos los recursos públicos en beneficio de los de los que están en el poder nada de eso de eso no se discute ahora es de azaroso y de Cerebrao así se manipula el pueblo señores gracias por estar con nosotros les invitamos para mañana que pensamos estar aquí en una nueva presentación de su jarabe hasta entonces gracias